Me está jalando, me está jalando. Servicio a la comunidad, urgente. Por favor, familiares de la niña. Rosa Senca Luque Vizcada, urgente. Aproximarse al punto de transmisión. Al palco de honor, urgente. La niña, Lysen Valesca, por favor, al punto de transmisión. Por favor, a la Junta Escolar de la República, al colegio. República Dominicana puede aproximarse al palco de transmisión. Por favor, al punto de transmisión. Al palco de honor, urgente. La unidad educativa Max Paredes, fundado el 3 de agosto de 1921. Ubicado en la avenida 6 de agosto, esquina Astiazu, de La Paz, Bolivia. La unidad educativa Max Paredes, número uno, fue fundado el 3 de agosto de 1921. Con el nombre de escuela Mixta San Pedro. Fue su primer director, el inspector técnico, el señor profesor Luis Vázquez, con 81 alumnos. En el año 1930, cambió el nombre de la Escuela San Pedro a la D, Max Emiliano Paredes, cuyo nombre pertenece al soldado y héroe de la campaña de la Guerra del Acre. La unidad educativa Max Paredes, número uno, hace su paso por el palco de honor, conmemorando el Día del Mar. La unidad educativa Max Paredes, número uno, comandado por la señora directora licenciada Ruth Tori Rivera Ferrufino, personal docente administrativo de servicio, acompañado de la Junta Escolar a la cabeza de la señora Reina Jelen Gutiérrez Velázquez. Ahí está la señora directora licenciada Ruth Tori Rivera Ferrufino, personal docente administrativo y también que acompaña la señora de la Junta Escolar, la señora Reina Jelen Gutiérrez Velázquez. Ya tenemos a la unidad educativa República del Ecuador, Colecto Fiscal República del Ecuador, fundado en 1917, ubicado en la avenida 6 de agosto de la Paz, Bolivia. La unidad educativa República del Ecuador fue fundada el 17 de agosto de la Junta Escolar, por la profesora de la Junta Escolar, de la Junta Escolar.